Este hotel todo suites goza de una ubicación ideal en las playas de Mazatlán, cerca de muchos de los principales lugares de interés y cuenta con un servicio agradable, que se completa con muchas de las comodidades de un hogar. La Luna Palace está situado a poca distancia de muchos lugares de interés. Muy cerca encontrará las tiendas de la zona, los deliciosos restaurantes, el entretenimiento, los campos de golf y una animada vida nocturna. Los huéspedes de Luna disfrutan de habitaciones de balcones privados y terrazas, de una amplia piscina y de una cocina totalmente equipada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.